Y escucha esta cumbia sabrosa Y dice, dice Meñado, meñadito y chingo baila Meñado, meñadito y chingo goza Esta linda casa tendrá que aguantar Pegárame tequila que quiero tomar Un vaso de cerveza, dos pocas más Bailando, meñadito y quiero amanecer Meñado, meñadito y chingo baila Meñado, meñadito y chingo goza Esta linda casa tendrá que aguantar Pegárame tequila que quiero tomar Un vaso de cerveza, dos pocas más Meñado, meñadito y quiero amanecer Pa' que la goce toda la banda sonidera en México Y en USA Meñado, meñadito y chingo baila Meñado, meñadito y chingo goza Esta linda casa tendrá que aguantar Pegárame tequila que quiero tomar Un vaso de cerveza, dos pocas más Bailando, meñadito y quiero amanecer Así, así, así monocita Pegarilla Meñado, meñadito y chingo baila Meñado, meñadito y chingo goza Esta linda casa tendrá que aguantar Pegárame tequila que quiero tomar Un vaso de cerveza, dos pocas más Bailando, meñadito y quiero amanecer Un vaso de cerveza, dos pocas más Bailando, meñadito y quiero amanecer